Mujeres que rompen paradigmas, que se han convertido en defensoras de sus derechos y trabajan por promover el empoderamiento a través de diferentes roles y escenarios, se reunieron en el primer encuentro Empoderadas entre la Samos Caribe, realizado por el Centro de Innovación y Emprendimiento Unimagdalena. Apoyar y impulsar a más mujeres en nuestro territorio, que son mujeres capaces, mujeres que pueden transformar, mujeres que puedan salir adelante. El evento liderado por la organización De Mis Manos, marca social de la Corporación Mundial de la Mujer en Medellín, buscó a través de un conversatorio y una feria de emprendedoras, ser un espacio que contribuya al empoderamiento femenino a través de campos de acción como el emprendimiento, el arte, la cultura, la literatura, tecnología, entre otros. Este conversatorio está enmarcado en el propósito de la mujer para emprender. Estos espacios son muy nutridos porque aquí se intercambian no solamente conocimientos, sino también experiencias de las mujeres y esto lo que permite es tejer lazos entre mujeres para fomentar dinámicas económicas. Estamos visibilizando a nuestros estudiantes, egresados y comunidad beneficiaria que ya han tenido un acompañamiento del Centro de Innovación y Emprendimiento, están ya mostrando ese resultado final. Felices de haber decidido ser aliados de la Universidad del Magdalena, esto por propósito realmente de que estamos en el mismo camino de impulsar el desarrollo sostenible. Con temáticas como la independencia financiera de la mujer y como esta promueve la disminución de las brechas de género tan marcadas en nuestra cultura caribe, mujeres inspiraron a otras para continuar trabajando por la realización personal y profesional desde el enfoque de género. Hemos realizado una investigación a profundidad para poder detectar cada uno de estos emprendimientos sociales en las diferentes zonas rurales, municipios del departamento del Magdalena y toda la región Caribe. Fortalecer a las emprendedoras colombianas de todos los sectores, de todo tipo de emprendimiento. ¡Empoderada!